Manda a la casa a los niños que voy a volver jalao. Manda a la casa a los niños que voy a volver jalao. Ven, siente como suspira, como se muere por este dolor. Ven, vamos, ven y arréglame el alma. Ven, vamos, ven y arréglame el corazón. Quiero que vengas y desnudes este cuerpo, quiero que vengas y desnudes esta alma. Tenerte aquí entre mis brazos, verte de nuevo y hacerte el amor. Oh, 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 oh Si vieras no comprendo tanto tiempo de andar de aferrado No, no puedo entender cómo es que no te dejo de amar No, no, no Una sarta de arrebatos Que siempre acaban con mi razón Adrenalina bien pura Es una dulce y terrible adicción Ven, vamos Ven y arréglame el alma Ven, vamos Ven y arréglame el corazón Yo necesito que desnudes este cuerpo Yo necesito que desnudes esta alma Tenerte aquí entre mis brazos Verte de nuevo y volverte a ser el amor Oh, 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 oh Necesito tu calor Yo me muero por tu amor, baby Oh, 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 oh Que esto que yo siento, que esto que presiento no me deja vivir, que esto que me crece, que esto que me excita no me deja, no me deja existir. Me has enseñado tú. Oh, 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 necesito tu calor, yo me muero por tu amor, bebé. Oh, 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 necesito tu calor, yo me muero por tu amor, bebé. Oh, 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 necesito tu calor, yo me muero por tu amor, bebé. Oh, 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 necesito tu calor, yo me muero por tu amor, necesito tu calor.